de portugalete está cerquita de la casa ahí está bueno le han dejado hueco y qué bien leyó a y juan rubio pero creo que bilbao básquet pudo hacer mejor el año anterior y panchar les va a dar calidad en estos primeros segundos un poquito fuerte ahí ese toque de realmente bueno que le da jones abre ahí para que lance christian culamae lanza falla es mi lina son pero no aprovechó ayer de la presunta superioridad que tenía con marín stars stars ahí con el alto estar que fue pase para rubio triple bueno a ver si coger un poco es que vol existe a london line ese fin no va a ser sencillo al jugar dos competiciones otra asistencia más y es la sexta para juventud es el lanzamiento triple con ver más resumen en todos los partidos con todo lo que ocurre en esta jornada en esta sexta jornada y ahora el que tiene que parar el encuentro con el triple de juan ruiz para andorra lanzamiento de tres puntos en hacer bien carlos durán en parar un partido difícil andrew andrew perdiendo ese balón efectivamente la recuperación y la falta del propio andrews la falta de la frustración dicho ni el juventud se pone por delante ni andorra pasa la diferencia su buena mano los 10 roba esa pelota juan rubio aunque después el leñazo se lo ha llevado pero este ha seguido está en la línea de tiros libres anotando en algún tramo del partido y ahí está mora vanga andorra de casi siempre la media vuelta marich que no puede con tom y ese rebote se lo queda nuevamente mora vanga andorra estaba prácticamente solo pero se va a jugar el triple rey stitch se queda cortito el rebote lo captura rubio se clava el triple triple pues no se lo ha pensado queríamos que escuchar la voz de nacho lescano en ese cinco cinco tres tres somoje está abierto juan rubio para el triple triple porque venía tocado también de un golpetazo que se llevó en estambul de hecho a principio de semana regularín los entrenamientos de el ginko jornada número ocho de la liga andesa entre el lenovo tenerife y el mora bancandor de canarias y buenas dosis de grandes ataques ha dejado rubio volar a su defensor hasta adentro que canastón de juan rubio está un buen físico de rubio yo que esté con con estas faltas bueno habla de que no está jugando cerca del nivel físico que requiere el partido no hay que tener que arriesgar un poquito más estamos viendo la acción de salud contraataque ha vuelto ya monter a pista van a la esquinita vuelve el triple para adentro no no para jerry jardín que bien se ha ido por la izquierda jardín le saca por fuera el pase extra triple frontal para de la musculatura el bueno de golemán buena defensa que bien vaya rodó de vamos al contraataque juan rubio y no colón cambio de rindos de kino colón que viene el pase para george beach y ya te lo ha dicho franquisolana sí sí por eso ahí la tiene rafa luz afuera para juan rubio se levanta el murciano de 3 y ahora sí anota sonia busca la penetración saca la falta no hay no pitaron nada juaguet al rebote pero se las quitó de las manos juan rubio y falta si le pesan mucho las piernas hoy al morabán andorra parece evidente 4 rubio estrellados en el partido las que necesitan enjuagar un poco ese negativo que tienen y lo van a conseguir porque ahora mismo estarían ya en más uno rubio en el triple dentro del triple baloncesto fernando muchas veces es de espacios y de ángulos no pudieron meterle el pase directo a gol o man pero aprovecharon que no le daba tiempo a recuperar y los que pase picado se deja la pelota atrás vamos al contraataque son dos para dos ya montero que viene el pase en bote bueno y el 2 más 1 como lo celebra porque está teniendo un buen partido juan rosa última canasta en juego que veíamos ese pase picado de esa continuidad pero ahí también tienen posibilidades ha entrado nacho llovet y ahora pérdida vamos el contraataque es un 3 para pues tercera para el jugador franquicia esta temporada de básquet girona